La contaminación es la introducción de sustancias o elementos en un ambiente determinado con efectos negativos para los seres vivos relacionados con ese ambiente. Generalmente, hablamos de contaminación como resultado de muchas de las actividades realizadas por el hombre, directa o indirectamente, las cuales no solo afectan a las sociedades humanas, sino también a muchas comunidades de organismos vivos. Los efectos de la contaminación causada por los seres humanos no siempre son visibles para el hombre, pues muchas veces observan en comunidades animales o vegetales ignoradas o desconocidas, algunas muy cerca de la civilización y otras completamente alejadas. Aunque pueda parecer extraño, existen muchos tipos diferentes de contaminación y lo más probable es que nosotros mismos no nos demos cuenta de que contaminamos nuestro ambiente con muchas de las cosas que hacemos diariamente y que nos permiten tener una mejor calidad de vida. A continuación, hablaremos un poco acerca de la contaminación del agua, del suelo y de la atmósfera, pero también mencionaremos algunas formas de contaminación como la sonora, la visual, la lumínica, la electromagnética, la térmica, la radioactiva y otras. Los tipos de contaminación del medio ambiente 1. Contaminación hídrica. Con el término contaminación hídrica nos referimos a la contaminación del agua. Esta contaminación puede ocurrir a diferentes niveles, ya que puede ocurrir en el agua de los ríos, lagos y lagunas, el agua de los mares y océanos, el agua subterránea. La contaminación del agua es uno de los tipos de contaminación más dramáticos e importantes para la humanidad, ya que no solo pone en riesgo la vida de los animales y cultivos de los que nos alimentamos, sino que nos pone en riesgo a nosotros mismos. El agua contaminada, además, pone en riesgo un sinnúmero de animales y plantas que habitan en el agua o que dependen de estos cuerpos de agua para sobrevivir, para reproducirse, encontrar alimento, entre otras cosas. La contaminación hídrica puede deberse a muchos factores, entre ellos, a la presencia de residuos sólidos en los cuerpos de agua, plásticos y envoltorios de alimentos o productos relacionados con el hombre, llantas de autos, partes de electrodomésticos y vehículos automotores, entre muchas otras cosas. A la presencia de sustancias químicas contaminantes, productos de desechos industriales que son utilizados para procesos complejos de manufactura, compuestos derivados de la industria petrolera y relacionados sustancias tóxicas, insecticidas o plaguicidas, empleadas en el cultivo de hortalizas y cereales, fertilizantes para las plantas, etc. 2. Contaminación del suelo y subsuelo. La contaminación del suelo es también un problema importante para nuestro planeta, ya que tiene que ver con la alteración de los suelos que albergan miles de organismos, las raíces de las plantas y más. Puede ocurrir por elementos físicos, es decir, por la introducción de basura y o desperdicios sólidos, así como por la infiltración de sustancias químicas que pueden tener efectos negativos para el crecimiento de las plantas o la proliferación de los microorganismos que habitan en el suelo. Gran parte de la contaminación del suelo tiene que ver con esto último, es decir, con la introducción de sustancias químicas tóxicas a los suelos. Entre estas sustancias destacan fertilizantes, fungicidas, insecticidas, herbicidas y todo tipo de plaguicidas empleados en la industria agrícola para la siembra extensiva de monocultivos, cultivos de una sola variedad vegetal. No solo afecta al hombre por el deterioro de los suelos, de los que obtiene mucho del alimento que consume, sino que afecta a otros seres vivos relacionados con los suelos y también suele ser el paso inicial hacia la contaminación del agua subterránea. 3. Contaminación del aire o contaminación atmosférica. Es la contaminación de la capa gaseosa de la tierra, por lo que involucra principalmente el aire que utilizamos para respirar durante el día, todos los días de nuestra vida. La contaminación del aire tiene que ver con la acumulación en la atmósfera de gases tóxicos derivados de procesos industriales, de la combustión de hidrocarburos, etc. Esto tiene consecuencias directas para la salud de los que respiramos dicho aire, así como consecuencias indirectas para otros organismos que habitan en la tierra. Con estas consecuencias indirectas nos referimos, por ejemplo, al calentamiento global debido al efecto invernadero, que producen algunos gases como el CO2 y el metano, por ejemplo. Un aumento de la temperatura de nuestro planeta produce, entre otras cosas, el derretimiento de los glaciares y casquetes polares, lo que conlleva un incremento en el nivel de los mares y océanos, así como un aumento en la temperatura de sus aguas, con efectos negativos para la fauna y flora acuáticas. 4. Contaminación sonora o acústica. Su nombre nos lo dice perfectamente. Tiene que ver con la contaminación por ruido. Este tipo de contaminación producida por el hombre, principalmente en las grandes ciudades, tiene que ver con la generación de ondas de sonido que afectan la vida de diferentes especies animales, incluyendo al hombre. La contaminación acústica es producida por automóviles, aviones, trenes, camiones y otros medios de transporte automotor. También por algunos procesos industriales, por el empleo de amplificadores musicales, entre otros. Los ruidos asustan a los animales y descontrolan negativamente su comportamiento, modificando sus patrones de sueño, su capacidad de permanecer en su ambiente natural, su reproducción y alimentación, entre otros. 5. Contaminación visual. Es la contaminación producida en gran parte por las vallas publicitarias que se encuentran prácticamente en cualquier ciudad del mundo, aunque también se relaciona con el exceso de elementos como cableado eléctrico, edificios de ostentoso tamaño y otros. Si bien puede alterar a plantas y animales, este tipo de contaminación influye directamente sobre el humano, pues le impide contemplar los paisajes naturales, lo inducen al consumismo y pueden generar ansiedad y estrés innecesariamente. 6. Contaminación lumínica. Tiene que ver con el uso indiscriminado de luz artificial para iluminar los espacios cuando no hay luz del día. Afecta el ritmo circadiano, de sueño y vigilia, de plantas y animales, entre ellos el ser humano, y se relaciona con la imposibilidad de apreciar las estrellas durante la noche. Algunos lugares de nuestro planeta como la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, Estados Unidos, por ejemplo, son de las fuentes de contaminación lumínicas más importantes. En esta ciudad no solo se encuentran grandes edificios con luces permanentemente encendidas, sino que hay múltiples y ostentosos diseños luminosos que consumen considerable cantidad de energía eléctrica y cuyo único fin es llamar la atención de los consumidores. 7. Contaminación electromagnética. Es la contaminación generada por las ondas electromagnéticas producidas por los innumerables equipos electrónicos y tecnológicos que han sido diseñados por el hombre para facilitar su vida. El teléfono móvil, las computadoras u ordenadores, portátiles y de escritorio, los relojes y cualquier cantidad de objetos inteligentes que utilizamos diariamente, son una fuente importante y constante de contaminación electromagnética. Esta contaminación afecta al ser humano, aunque esto todavía está en discusión, y sin duda alguna a muchísimas especies animales y vegetales que están en la cercanía de la civilización. 8. Contaminación térmica. La contaminación térmica es aquella que se relaciona con el aumento de la temperatura en diferentes lugares del planeta, producto de la actividad humana, combustión de hidrocarburos, deforestación de bosques, desecación de cuerpos de agua, etc. 9. Contaminación radioactiva. Es la contaminación provocada por los desechos radioactivos provenientes de plantas que utilizan o explotan la energía nuclear. Puede incluir contaminación de suelo, de vegetación, de aguas y más. Afecta mucho la salud del ser humano. Pero también la de las plantas y animales, pues las moléculas radioactivas pueden provocar mutaciones que después son la fuente de graves enfermedades. 10. Contaminación alimentaria. Tiene que ver con la contaminación de los alimentos que consume el hombre, bien sea por sustancias tóxicas industriales, por desechos o aguas residuales, cloacales u otras, o por manejo inadecuado de los alimentos a lo largo de su producción, envasado y transporte. 11. Contaminación por desechos sólidos. Este es uno de los tipos más comunes de contaminación que conocemos, ya que es la contaminación por basura. No solo afecta a los ambientes naturales de forma visual, para nosotros mismos, sino que muchos de los desechos sólidos que producimos por consumo indiscriminado y muchas veces innecesario, van a parar a los bosques, mares y océanos, afectando negativamente la salud de los organismos que allí habitan.